Bucear en el mar de Cortés era encontrarte con todos los grandes animales por todos lados. Había tanta densidad de peces que no podía haber. Atendíamos alrededor de 100 buzos por día para ir a bucear. El año 2000 volvía a iniciar investigaciones con tiburones. Me dijeron, no hay tiburones en el Golfo de California, de ninguna especie. Nunca nos hemos dado cuenta que estamos sentados arriba del tesoro. ¡Suscríbete al canal!